Ahora regresamos con El Show de Cosby, con todo lo que sabemos. Ah, estaba tan ocupado no siendo racista que tampoco vi las violaciones. Oigan todos, falta una hora para que el pavo esté listo, pero hice más aperitivas. Uh, galletas con jalea de uva. Exquisito. Oye, 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 espera. No comas tanto. Y no creas que no me fijé que ya llevas dos tragos. Eres como el peor tipo de novia. Ah, debe ser Karen. Yo abro. ¿Tía Karen? Tú debes ser Meg. ¡Haz eso conmigo! ¡Guau! Es increíble que tengo una tía y no lo sabía. Karen, me alegra que pudieras venir. Lois Peterschmidt, la que se escapó. Estoy bromeando, niña. A tu tía no le gustan las señoritas. A mí tampoco. Peter, ven a saludar a tu hermana. Bien. Hola, Karen. Bienvenida a... ¡Ven aquí, Pipi! Me agrada. Hola, soy la consejera estatal Rosario Vargas. Guajoc no sirve si no funciona para todos nosotros. Me gusta su traje de dos piezas, señorita Vargas. Me gusta su traje de dos piezas, pero no Lin. Ayúdame awords. E vídeo sartén lo cause a un catexto. Margar coronavirus. Me gusta su Michel Catra gro stick. Mira Stuff o pinta, a tiña, aunque no le gustan. No. ¿Eyo Schwalma como un catexto, cuartén la que tiene no...